Antes de comenzar a que les platique mi vida A un traguito de bucana Todos soñamos con un día estar muy arriba Pero nada es tan fácil, ahí les voy con una charla Para ser humilde tienes que sufrir bastante Y aquí estoy para contarla Anduve descalzo por las calles de mi rancho Soportando el empedrado Si bien me iba a unos guaraches de baqueta Aún recuerdo las pisadas, la huella de una llanta Pero fui creciendo con coraje a la pobreza Por ser pobre me humillaban Todo en la vida tiene un precio y es muy alto El que yo estuve pagando Por crecer sin padre muchos se reían de mi No se me olvida esa palabra odio Me digan bastardo Me catalogaban como un niño sin futuro Muchas bocas yo he tapado Pocas amistades son con las que ahora cuento Las mismas de mis inicios Maldita vida está forrada por envidia Y en camino hacia la cima todo se volvió distinto Aquel que negaba a su amistad por tener nada Ahora dice ser mi amigo Y yo no me avergüenzo de ser por eso un orgullo Sé muy bien de donde vengo Y si hay niveles para mi no existe nada Pobre o rico no me importa Pa' mi todos son parejos Aquellos insultos, los maltratos y humilladas Me los pase por los huevos Sigo haciendo el mismo pero ya no ando descalzo Hoy mi vida ya ha cambiado Depende de uno si se queda donde mismo Y yo creo que a ninguno la pobreza le ha gustado Aquel de Guarache, este baqueta sigue humilde Caminando el empedrado Yo creo que no es importante Gracias por ver el video.